¡Hey hola! ¿Qué tal amigos coleccionistas? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy tenemos video revisión de la figura Marvel Legends de Zombie Scarlet Witch de la serie de What If? Así que quédate y bienvenido a Block Blister. Pero antes de comenzar quiero invitarte a que te suscribas al canal, le piques a la campanita para activar las notificaciones y dejes un buen like. Tenemos un montón de contenido revisión de figuras Marvel Legends, DC Multiverse, figuras Bootleg, checa mi trabajo y si te gusta mi contenido deja un buen like y suscríbete al canal. Comenzamos revisando el empaque, tenemos el render de la figura posada con un arte de The Watcher en el fondo, Marvel Studios What If? Tenemos en el primer lateral a The Watcher y algunos artes del personaje de la serie, Marvel Legends Series. En la parte de atrás tenemos otro render de la figura posada, los accesorios y la pieza buff que incluye, un montón de letritas y el código de barras. En el siguiente lateral tenemos el diagrama de cómo armar a Konshu, en la parte de arriba tenemos la insignia de The Watcher Marvel Legends Build a Figure Konshu. Y en la parte de abajo tenemos un montón de letritas y que el empaque está libre de plástico. Como accesorios tenemos únicamente dos efectos de magia, tenemos plástico traslúcido en un color rojo oscuro. Están muy bonitos y bueno ya los hemos visto en figuras como Dormammu de la Wave de Super Villains, incluso también en la figura de Scarlet Witch de el empaque doble de Infinity War. Vean nada más el esculpido de rostro de Scarlet Witch Zombie. Tenemos un color grisáceo en el rostro con ojos amarillo con blanco, tenemos un contorno rojo con negro. Y estos detalles de sangre en las mejillas, en la barbilla, también tenemos unos rasguños en la frente. El detalle de los dientes muy bien esculpidos. Todo el detalle de las líneas de expresión también alrededor de los ojos se ve bastante bien. Y el esculpido del cabello que también es otra cosa que resaltar. Tenemos un cabello alborotado como si estuviese flotando con su propia magia. Tal como lo vimos en el episodio de What If. En este rojo cenizo, es un rojo bastante opaco. También vean el detalle del esculpido en la parte trasera. Todo muy muy padre, aunque bueno si se ve y se siente bastante pesadita la cabeza. Así que bueno no sé si será algo difícil parar esta figura, ya lo veremos. En cuanto al molde tenemos partes recicladas y partes nuevas. Para empezar las piernas son las mismas que la de la Scarlet Witch de Civil War. Tenemos únicamente detalles de pintura que hacen parecer que el pantalón está algo desgarrado. Pero bueno al palparlo ves que no hay un relieve entre el efecto de la piel y el pantalón. Así que bueno esto luce regular. Tenemos una gabardina nueva. Esta si tiene efectos de desgarre y algunos washes aquí aplicados para que se vea un poco sucia y desgastada. Tenemos también un torso reciclado también de la Scarlet Witch de Civil War. Con un detalle de pintura rojo brillante y brazos también nuevos. Brazo pinless con estos efectos aquí si de desgarre de la ropa donde se ve la piel grisácea. E incluso se ve un pedazo del hueso en este brazo que luce genial. Tenemos también algunos detallitos rojos de sangre sobre los mismos huesos y la piel. También se ve muy muy chido. Y tenemos aquí también algo de detalle de la piel y del desgarre de la propia manga. Y con Scarlet Witch Zombie tenemos el doble punto de articulación en la rodilla. Que por cierto es bastante flexible. El plástico es muy muy maleable. Aquí se tiende a mover como si fuese gelatina. No sé se ve algo extraño. Tenemos giro de 360 en el muslo. Movimiento de pierna hacia el frente, hacia atrás. Giro de 360. Tenemos un split regular. Con un movimiento de pierna hacia el frente por abajo de los 90 grados. No logra abrir ese ángulo. Tenemos un movimiento de brazo de 90 grados. Giro de 360. Giro de 360 en el bíceps. Doble punto de articulación finless en el codo. Con un movimiento en la mano lateral. Este movimiento de articulación en la mano es lateral. Y el de la mano derecha es hacia adelante y hacia atrás. Ya que son las mismas manos también de la Scarlet Witch de Civil War. Tenemos un giro de 360 también en el pecho. Con un rango de movimiento lateral bastante limitado. Movimiento de cabeza de 360. Movimiento lateral bastante bueno. Movimiento de cabeza hacia abajo bastante bueno también. Y el movimiento de cabeza hacia arriba. Está bien. Solamente pues se limita un poco por el molde del cabello que topa con la espalda. Y Scarlet Witch Zombie mide aproximadamente unos 17.5 centímetros de altura a 18 centímetros. Si tomas en cuenta el largo del cabello. Y si solo tomas como referencia la propia figura hasta la frente. Mide unos 15 centímetros de altura. Así lo hace este Scarlet Witch Zombie junto a este Zombie Iron Man. Que es la figura que llevamos revisada hasta la fecha. Y así luce Scarlet Witch Zombie junto al Zombie Iron Man. También al Zombie Cap y al Zombie Hunter Spider. Que son los personajes que aparecen en este episodio de Marvel Zombies. También comparamos esta Zombie Scarlet Witch con Doctor Strange Supreme e Infinity Ultron. Y así luce esta Zombie Scarlet Witch junto a The Watcher Bath. También comparamos esta Zombie Scarlet Witch junto a la Scarlet Witch de Infinity War exclusiva de Toys R Us. En mi opinión tenemos una gran figura con un excelente molde de brazos. Y sobre todo el molde de cabeza me encantó. Tenemos ese cabello alborotado que luce excelente. Aunque pues hace que cueste un poquito de trabajo para la figura. Ya que las piernas son bastante delgadas. Por el apartado de las piernas no me gustó que las reciclaran. El detalle de pintura que simula el desgarre del pantalón. Se ve bastante extraño. Y creo que eso es lo único que le cambiaría a la figura. Pero por lo demás está excelente y te la recomiendo bastante. Y ya sabes si te gustó el video por favor deja un buen like. Suscríbete para tener más contenido de este tipo. Y pícale a la campanita para activar las notificaciones. Y hasta entonces nos vemos en el pasillo de juguetería. Chau chau. Chau.